¿Qué onda mi gente? Aquí su compa el Pegaso. El día de ahora me veo un poquito más chaparrito porque estoy agachado. Vengo con Gordo Vlogs TV. Él ya subió su video, pero ahora me toca a mí grabar este lugar. Chequen. Ya abrieron finalmente la tienda de Spirit Halloween. Se vienen los tiempos de Halloween y vamos a ver lo que tienen aquí dentro de la tienda. Si no están siguiendo el canal de mi morro, vayan y suscríbanse. Gordo Vlogs TV. Aquí les voy a dejar el link en la descripción. Y también como se llama. Gordo Vlogs TV. Acompáñennos a la tienda Spirit. Uh, no, está cerrado. Uh, no me digas. No, de este lado yo dije intentando. A ver. Ay, ay, ay. Todavía no entro, ya me andan asustando. Chequen mi gente con lo que nos topamos. Chequen mi gente. La semana pasada vine. Eh, a conseguir este de aquí. El día de ahora pensaba llevarme dos, pero solamente hay uno. Ando decorando un cuadro que me firmó el famoso Bob Kerr, que es diseñador de Disneyland. Fue uno de los que contrató Walt Disney. Contrató a 18 personas y él es el último que queda vivo. Y me firmó tres fotos. Y ando decorando el cuadro en donde voy a colgar las tres fotos con esto. Y más cositas que tengo en mente. No manches, mi gente. Tienen al extorcista ahora. I'm not freaking. I'm not freaking. I'm not freaking. I'm not freaking. Como que se le da vuelta la cabeza, pero no está funcionando. Chequen todas las cosas que tienen aquí de la mansión de Disneylandia. De hecho, yo vine a buscar esto. Lo bueno que sí encontré cosas para poder decorar el cuadro. Chequen las tazas de café para toda la gente que les gusta tomar café. A mí antes no me gustaba tomar. Pero ahora ya era. Haunted Mansion. Esta de aquí me gusta. Posiblemente me la lleven. No estoy seguro. Posiblemente. La Haunted Mansion. 10 dólares. Vale. Chequen, mi gente. Para toda la raza que ha visto la película de Abracadabra. Tienen los trajes. Y tienen la cabeza del muerto. Vale 40 bolas. Pero chequen. Está bien hecha. 40 dólares. No me acuerdo cómo se llama este vato. Aquí tiene el nombre. Pero es el vato que salió en la película de Hocus Pocus. Chequen esta taza de aquí, mi gente. Toda la raza que le gusta Jack. Vale 16.99. Está bien pasada de lanza. La neta. Para que te chingues tu cafecito. Sí. Chequen acá, mi gente. Empezamos a ver un poquito de máscaras. Esta perrona es casi de medio. Hasta con todo y el cuello. Está de acá arriba. Yo acabé de comprar una máscara. Porque vamos a ir. Vamos a ir a un lugar bien chingón que se encuentra en Las Vegas. Y nos voy a grabar nomás para que se den una idea a dónde vamos a ir a Checa. Es esta de aquí. Esta no fue la que compré. Pero con esta de aquí se pueden dar una idea a dónde vamos a estar yendo. Para que se suscriban a este canal. Y estén a pendientes para ese video. Que va a estar bien chingón. Chequen esta de aquí también. Cómo está de perrona. Esta también yo la iba a comprar. Pero la verdad es que no me agradó mucho. Por lo mismo de que no eran los planes que yo tenía. De comprar una máscara como de este estilo. Pero me terminé llevando esta de aquí. Esta fue la que sí compré. Y próximamente la van a estar viendo en uno de los videos. Que como les digo ya tenemos ese viaje planeado. Y próximamente vamos a estar viajando hasta Las Vegas. Solamente para grabar este video con esta máscara que ya compré la semana pasada. Así que mi gente estén a pendientes para ese video. Chequen nomás. Oh y el precio de esta máscara para la gente que quiera saber. Vale $40 dólares. $39.99 más tax. Estás hablando que son como unos $43, $44 dólares lo que me costó. Chequen mi gente para los que no han visto esta película. La masacre de Texas. Aquí tienen la máscara. Vayan y chequen esa película. La neta está bien chingona. La masacre de Texas. Fue basada en una historia real. De un vato que estaba bien maníaco. Que mataba a la gente. Les quitaba la piel a la gente. Y con la piel de la gente. Hacía máscaras para él. Hacía sillas. Hacía mesas. Decoraba su casa con la piel de la gente que él asesinaba. Jigsaw. Para la gente que ha visto la del juego macabro. Ahí está era. Vamos a ver cuánto valen. Esta vale $50 dólares. La de Jigsaw vale $50 dólares. Y la de la masacre de Texas vale $60 dólares. Hay para que se den una idea. No puede faltar la de Michael Myers. Tiempo de Halloween. Yo no sé ustedes. $70 dólares. Pero a mí me encanta. El tiempo de Halloween. Acá tenemos un poquito más de máscaras. Más chafonas. Como esta de aquí. Drácula. Estas valen $13 dólares. Están un poquito más chafas. Pero pues. Te pones el gorro. Y. No se va a notar que. Ni es de plástico. De hecho son de plástico. Oh 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 oh. Se me cae. Se me cae. Ahí está. Hay varias chidas. Y baratas. Chequen esta de Frankenstein. Que chida está. $70 dólares vale esta. Frankenstein. La semana pasada. Esta mora se me dio una bien chida. Te la voy a comprar. Ven. Ponte la ven. Mi gente. El día de ahora. Tenemos un invitado especial. Conocido como el Don Cuete. ¿Qué onda Don Cuete? ¿Cómo andas? Próximamente lo van a andar viendo en más videos. Don Cuete. Mi gente. Esta máscara me gustó tanto. Que próximamente la van a estar viendo en varios videos. Un personaje nuevo. Que vamos a andar metiendo al canal. Espérenlo pronto. A lo mejor. No se. Don Cuete. A ver que se me ocurre. Pero ahí está. Próximamente vamos a andar sacando videos. Con este vato. Vamos a entrar a Kira. Como que te estás electrocutando aquí. De hecho se mueve. Está chida. Para toda la gente que hace cosas en su casa. Para que vaya la gente. Y se meta. Está chido. Se ve bien perro la noche. Chequen nomás. Este de aquí. Le pisas en esa manchota. Y se empieza a mover. Que chido la neta. Que chido es Halloween. Chequen tienen a Chucky. El Raúl Bravo 5520. Tiene la réplica de Chucky. Le costó 500 dólares. Este Chucky de aquí no es la réplica. Pero está más barato. Vale 100 bolas. Viene con todo en su caja. Y el que no ha visto esta película. De Trick or Treat. Ahí tenemos a Sam. Vayan y chequen la película. De Trick or Treat. Sitting Sand Dog. Vale 100 dólares también. ¿Cuál prefieren ustedes? Chucky o Sam. Yo la neta me voy por este. El Chucky lo compraba. Pero si fuera la réplica de 500 bolas. Este está más chido. La neta. A mí se me hace más suave Sam. Closer. Closer. Gordo písale a ver. Que es lo que hace ese mono. Este mono. Si no me equivoco. Es de los Killer Clowns. Vale 230 dólares. Este de aquí. Chequen este que tienen acá. De este lado también. Este también está bien perro. A toda la gente que le gusta decorar su casa de Halloween. También está chido. A suave. Acá tenemos otro. El que vimos al principio. De cuando entramos. Y este de acá. De este lado. La semana pasada que venimos. No se le movía la cara. Se le cayó la cabeza. Se le cayó la cabeza. Puedo romper los cables. Pero es un zombie. Un zombie gigante. No manches. Ese hue está grandote. Chequen estas tazas de aquí. Que tienen de Beetlejuice. También perronas. Beetlejuice. Para toda la gente que le gusta esta película. De Beetlejuice. Y yo sé que les va a gustar todo esto. No manches. Y esto es un poco de lo que se venden. En estas tiendas de aquí. De Halloween. Este. La verdad. Esta tienda. Es una de las más chiquitas. Que yo he visitado. Pero la neta. La tienen bien surtida. Tienen trajes de todo. De hecho. Yo ando buscando el de Drácula. Y no lo encuentro. Tienen de Harry Potter. Las chamarras de. De Gryffindor. Calcetines. Corbata. Parches. No. La neta. Otro rollo. Oye. Chequen el de Mario Bros. Este wey va a firmar autógrafos. El que hizo la voz. Va a estar. Muy pronto. En la ciudad de Long Beach. Firmando autógrafos. Posiblemente vayamos. No estoy seguro todavía. Chequen la máscara de Beetlejuice. Es lo que le digo. O sea. Es un poquito de lo que se vende aquí. La verdad. Está muy chingona la tienda. Para toda la gente. Que les gusta. La temporada. Oye. Acá están los de Drácula. La temporada de Halloween. Yo pienso que está. Súper chingón. Este wey. La neta. Me está estorbando ahí. Estoy esperando a que se mueva. Para poderles grabar eso. Pero. Ahí anda como. Pendejo. Que de hecho. Tienen hasta la cabecita. Que sale ahí. En la película de Beetlejuice. Está bien perrona. La neta. Jugaremos. Muévense. Luz verde. Verde. Ahí tienen el traje. O la máscara por separado. O. Los famosísimos trajes. Que les ponen a los vatos. En el juego del calamar. ¿Quién se animaría a ir? En la vida real. Yo la neta no. Si le saco. Jejeje. Chequen esta decoración. De Sam. De la película de Trick or Treat. Está chido. A ver. Está suave. Tienen una muñeca encantada. De hecho. Hace sonidos. No sé. Onde se le pique. A lo mejor. Con movimiento. Cuando la prenden. No sé. Un hombre lobo. Y esto de aquí. Está bien chingón. Bebé zombies. Era. No manches. Está enrollado. Era como un tamal. Como cuando están recién nacidos. Bebé zombies. A la venta. Para que se den una idea. Valen. 43 dólares. 43 bolas. Valen los zombies. Este se está comiendo. Un cerebro. No manches. Estos con arañas. Mira. Les pusieron efectos. Mismo precio. 43 bolas. Y claro. Pues decoraciones. De esqueletos. Lápidas. Tumbas. Estas estarían chidas. Pero en chiquitas. Si han de vender. En chiquitas. Han de estar suaves. Como para decorar el cuadro. Que. Que. Que tengo. Es una. Alguien ahí. Riendose bien machín. De hecho. Quiero comprar telarañas. También. Pero aquí están bien caras. La neta. No. No conviene. Comprarlas aquí. Uno de Star Wars. Esta vale 60 dólares. Darth Maul. Se llama este vato. No soy muy fanático. Yo de Star Wars. Ahí está mi gente. Llegamos al final. De este video. Esta tienda. Como les digo. Está chiquita. Es. Yo pienso que es una de las primeras. Que abren. Spirit Halloween. Aquí en la ciudad. De Buenaparte. Como ya les había mencionado. GordoBlogsTV. Ya subió su video. Así que vayan a su canal. Y suscríbanse. Su canal es en inglés. Para toda la gente. Que quiera aprender inglés. O que habla inglés. Pueden checar su video. Y si tienen morros. Pónganse los. GordoBlogsTV. Pues ahí está mi gente. Espero que les haya gustado. Ya se la saben. Suscríbanse a mi canal. Compartan este video. Y nos vemos. En el próximo. Video. Chia.